¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Seguimos en el canal de OZ Producciones para todos ustedes, impulsando aquí los valores musicales colombianos y latinoamericanos. Y nos hemos encontrado con Jacob Aya, El Bacán, popular y ranchero. Así titula su más reciente trabajo discográfico, aunque también nos estará hablando de una nueva canción. ¿Qué tal Bacán? Voy a llamarle El Bacán. Y bueno, está con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Otoniel, por tu invitación y no, contentísimo, contentísimo. Presentando música, ¿no? Sí, sí, claro. Proyectos y proyectos y ahí vamos bien. ¿Muchas canciones grabadas? ¿Cuántas? Ya llevamos cerca de 40 temas grabados, un CD de 20 temas norteños y populares y otro que está archivado tropical que en cualquier momento se va a razonar al aire y lo estaremos subiendo en YouTube. ¿Cuál es esa nueva canción que está lanzando? Estamos lanzando Cero a la Izquierda, tema muy norteño, composición mía, todas son autorías mías. Y bien, vamos bien. Qué bien, excelente. Bueno, desde el departamento del Tolima, donde hay grandes talentos, ¿no? Sí, gracias a Dios el departamento del Tolima tiene mucha gente de mucho talento y gracias a Dios soy de cuna tolimense y ahí estamos dando. ¿De qué municipalidad del Tolima? Alpujarra, Tolima. ¿Alpujarra? Háblenos un poquito de Alpujarra. Queda cerca Ibagué, cómo se llega allá, ¿qué es lo atractivo de Alpujarra? Alpujarra queda en límites con el Huila, sobre la cordillera aquí de Central, saliendo sobre Purificación, Dolores y ya llega una Alpujarra a una hora de Neiva. Yo soy más del Huila que del Tolima porque ya queda ahí pegado. Yo me confundo por los acentos, ¿sabes? Los del Huila y los del Tolima, pero finalmente gente muy linda, muy agradable. Sí, muy hospitalaria, ya llega uno y, mejor dicho, no hay palabras. ¿Y desde chico, gustándoles la música? Como guitarrista, músico desde los 17 años y hasta hace 3 años me lancé como profesional ya a cantar y gracias a Dios vamos bien. Muy bien, ¿en qué agrupaciones estuvo presentando su trabajo como músico? Como músico estuve con muchas agrupaciones, no tengo, me toca hacer una suma de la agrupación, porque yo comencé mi carrera artística aquí en Bogotá en 1989 como músico y hasta ahora, el 2011, ya pensé en lo mío e independizarme como cantante, como cantautor. Claro que sí, es decir que realmente como compositor, como cantante lleva muy poco tiempo, son apenas 5 o 6 años. 4 años. 4 años, fíjese usted. Sí, y vamos muy bien, bien bien. ¿Cómo se ha sentido en esta faceta ya de estar no atrás del cantante, sino ser usted el cantante? Ah, claro, no, feliz porque pues hay donde uno como músico, de pronto sí, lo pueden conocer uno como músico, sí, tal o tal, o tal, o tal, o tal, o tal, pero ya como cantante ya uno está adelante, no está atrás. Eso es. Y en Tarima, ¿con quién ha tenido oportunidad de codearse? Con muchos, con muchos, diría que Bernardo Vizcaíno, he estado en Rey Fonseca, 50 Baselitos, San Miguelito, muchos. Muy bien, para este fin de año entonces tiene muy buenas presentaciones ya por entregarle al público. Sí, creo que salgo para el Tolima, voy a estar en el Huila y van a haber unos eventos para el lado de Santander. Ok, ¿ya sus canciones están en YouTube, con videos o está preparando trabajo? Tengo 14 videos con imágenes en YouTube y 5 profesionales en YouTube. Ok, ¿cuáles son las canciones más representativas y cómo las pueden encontrar? ¿Con qué títulos? Título No Soy Profeta, Cero a la Izquierda y muchos más, Quiero Amarte, no, eso hay hartos. Excelente. Pues muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones, donde destacamos, donde resaltamos el talento colombiano y latinoamericano. No, a usted, Otto, por la invitación y Dios me lo bendiga. Muchas gracias por estar en los micrófonos aquí. Con todo gusto, Bacán. Le deseamos muchos éxitos a usted, a su agrupación y a todos los que le acompañan precisamente en sus correrías musicales. Muchas gracias. Estaremos nuevamente hablando y en contacto con usted. Así es. Dios me lo bendiga. Amén. Muy amable. El Bacán con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Otoniel Zapata Murillo.